Saludos amigos de Sprex News. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo en Latinoamérica, porque las Fuerzas Armadas de Ecuador retomaron el control de al menos 7 cárceles del país tras los botines de la semana pasada. Un fuerte contingente de soldados y policías se concentró este domingo en el Centro de Privación de Libertad Nº 1 Azuay, conocida también como la cárcel de Turi, en la ciudad de Cuenca en el sur andino de Ecuador, para intervenir y recuperar el control de sus instalaciones. Esto se produce un día después de que el presidente del país, Daniel Novoa, y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, la Secretaría Penitenciaria del Estado, anunciaron la liberación de cerca de 170 servidores penitenciarios, entre agentes y personal administrativo que estuvieron retenidos por los reclusos en 7 cárceles del país desde hace una semana. El gobierno ecuatoriano declaró un conflicto interno armado la semana pasada mediante un decreto del mandatario, en el que se calificó de terroristas a más de 20 agrupaciones criminales que operan en el país. El estado de excepción, también decretado por Novoa, deja hasta el momento más de mil detenidos, 94 de ellos por terrorismo y la desarticulación de 28 agrupaciones criminales, según el último balance oficial. El gobierno colombiano declaró el estado de desastre natural por los derrumbes ocurridos el fin de semana en una carretera en el oriental departamento del Chocó, que dejó al menos 33 muertos. Las labores de búsqueda continúan con maquinaria pesada en la zona retirando toneladas de tierra. Al menos otras 25 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud de la zona. El presidente del país, Gustavo Petro, aseguró que va a trasladar casi 128 millones de dólares de la Agencia Nacional de Infraestructura a la entidad que se encarga de las carreteras, el Instituto Nacional de Vías. El derrumbe se produjo el viernes por la tarde y sepultó varios vehículos que estaban detenidos, al parecer por una luz que bloqueó previamente la carretera entre Medellín y Quibó, la capital de Chocó, y una casa donde se resguardaban de la lluvia medio centenar de personas. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua confirmó la excarcelación del obispo Rolando Álvarez tras mantenerlo en una cárcel de máxima seguridad durante un año y lo expulsó al Vaticano junto a otros 18 religiosos más, según un comunicado oficial publicado este domingo. La nota asegura que la salida de los religiosos se concretó gracias a las coordinaciones discretas entre el Vaticano y Managua. En la lista de excarcelados, la cual fue dada a conocer por el gobierno, figuran dos obispos, 15 sacerdotes y 12 minaristas que se encontraban en prisión. La excarcelación de Álvarez, convertido en un ícono en Nicaragua por haberse negado en dos ocasiones a salir del país, tiene lugar al menos un mes después de que el gobierno de Estados Unidos inició una campaña para exigir su liberación. En Islandia, las autoridades decretaron el estado de emergencia y elevaron el nivel de alerta por una nueva erupción volcánica, la segunda en menos de un mes en el sureste del país. La erupción se produjo a tempranas horas del domingo luego de un enjambre de terremoto cerca de la ciudad de Grindavik, dijo la Oficina Meteorológica de Islandia. Los 3.800 residentes de Grindavik ya habían sido evacuados de sus hogares en noviembre tras una serie de terremotos que provocaron grietas y aberturas de tierras entre la ciudad y Silingarfel, una pequeña montaña al norte. El cercano balneario geométrico Blum Lagoon, una de las mayores atracciones turísticas de Islandia, también cerró temporalmente. El volcán finalmente entró en erupción el 18 de diciembre. Islandia, que se encuentra sobre un punto caliente volcánico en el Atlántico Norte, tiene un promedio de erupción cada cuatro o cinco años. Y cerramos en Venezuela, porque miles de feligreses del estado Lara y de todas partes del país celebraron el 166 aniversario de la bajada de la Divina Pastora, una de las procesiones católicas más multitudinarias del mundo. Los devotos se concentran como todos los años en vigilia desde el 13 de enero para acompañar el recorrido de los 7.5 kilómetros de la Divina Pastora como símbolo de agradecimiento por favores concebidos hasta la Catedral Metropolitana de Barquisimeto. Esta representación barroca aparece como una réplica mística del buen pastor, el buen guía, resaltando además la imagen como símbolo cristiano y se remonta a la época del paleocristianismo y se encuentra ya utilizada en las catacumbas. Y hasta aquí nuestro recorrido internacional de noticias de este lunes 15 de enero de 2024. Informó Emilio Velásquez para Express News.